Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te traemos 50 nombres compuestos para niña en tendencia 2022. Acompáñanos hasta el final del video. Comenzamos. Alicia Mariano Miranda Daniela Clara Elisa Oriana Alejandra Paola Esther Emma Victoria Dana Isabella Stephanie Nicole Regina Abigail Naomi Montserrat Violeta Jasmine Tania Jocelyn Natalia Lisette Scarlett Michell Ana Cherlyn Emily Andrea Marianne Fernanda Emily Elizabeth Emily Elizabeth Dana Nahir Emilia Medelin Luz Giselle Nadia Camila Karol Aleida Emma Zoe Emma Zoe Chloe Marie Selene Geraldine Adriana Mabel Alejandra placó Alessandra Jacquрист Alejandro Jacqueline Nadia Madeline Madeline Jean Marie Renguzo меber Camila pinned Melissa L нав Cristina Raquel Ariadna Aileen Kiara Arleth Keila Sori Daza Vanessa Maddy Geraldine Kailani Rubi Amber Erandi Yareli Chantal Kendra Marely Mildred Katherine Naira Cristel Ailei Anai Chiara Colette Evelyn Eidy Melissa Charik Ana Paula Mirla Yolanda Harper Odette Si te gustó el video no olvides en suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y también dejar tu like. También puedes dejar en la cajita de comentarios cuál nombre compuesto te gustó más. ¡Saludos!